Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este inigualable espacio del hipismo como lo es en sintonía con la previa hípica. Como siempre agradecido con Dios por la bendición, la posibilidad de compartir con ustedes semana a semana bajo la producción de Margaret Álvarez en la edición y montaje de Daniela Molina. Esta semana me acompaña como siempre el consecuente, cheverísimo Francisco Martínez y quien tiene el agrado y el gusto, un servidor Antonio Gil. Estamos listos para brindarles toda la valiosa orientación, recomendaciones para lo que serán estas dos jornadas del fin de semana hípico en la Rinconada, este sábado 21 de octubre con ocho competencias y el domingo con ocho pruebas jornada selectiva. Recordándoles que esta jornada del día sábado fue la programada de la semana pasada donde lamentablemente se tuvo que posponer por el luto que causó el lamentable fallecimiento de la guerrera María Alejandra Bruzual. Bueno mi gente, vamos con todos los yerros a marcar la diferencia. Esta semana la edición 235 de la previa hípica, bien completa, con las 16 competencias bien descritas, plasmada, toda la orientación de lujo de quilates de un servidor para que ustedes tengan las posibilidades de obtener grandes aciertos y grandes ganancias por supuesto. Bueno, vamos a iniciar pues con la orientación de este sábado, o para este sábado mejor dicho, 21 de octubre, primera prueba del programa en distancia de 1100 metros, hora de partida, hora de inicio de esta jornada, 1 y 30 pm, 1 y 30 de la tarde, la pizarra probable con los números 29831, tiempo estimado 66, observen en pantalla el porcentaje de paridad 42%, la jornada debe iniciar con la victoria de Go Nani Go, sí, en esta oportunidad yo espero ver a este ejemplar o a esta yegua salir con gran velocidad, o al menos allí muy cerca para intentar dominar desde el vamos, así que Go Nani Go, mi primera marca. La segunda opción, la debutante Valle del Mar, se espera un gran estreno, vamos a ver cómo lo hace, y otra rival que tendrán estas mencionadas, la número 8, Mi Guajira Adorada, así que en la propia primera del programa, las marcas 2, 9 y 8. Pasamos a la segunda competencia de este 21 de octubre, 1300 metros, esta es la que inicia el loto hípico, cierra el bloque corto no válido, 1 y 55 de la tarde, pizarra probable, los números 61425, tiempo estimado 78%, porcentaje de paridad 50%, en esta competencia, pareja complicada, de calidad absoluta, por los experimentados y grandes corredores, yo pienso que ahora Nord Music lo debe hacer muy bien en esta distancia, y bueno, espero ver a Nord Music protagonizando un gran final, y ojalá así sea, respondiendo como mi primera marca, la primera opción de la previa hípica. Sus rivales, el gran corredor Kingston, que vive un gran momento, lo debe hacer muy bien de nuevo, y Mastery, que intentará rematar en corto con todo. Así que son las opciones para esta interesante competencia, el buen dividendo con Nord Music, número 6, primera marca, Kingston, y cerramos con Mastery. Esta semana nuestro espacio llega gracias a los quilateros. Muchos comienzan a preguntarse, ¿qué es eso Antonio Gil? Los quilateros, es el grupo WhatsApp, donde usted puede medir pulso, puede compartir, disfrutar, divertirse y ganar. Medir pulso en los quilateros, no es cuento, usted puede pasar una tarde amena con los amigos de Antonio Gil, midiendo pulso. Esta semana tendremos nuestro gran reto quilateros, que consta realmente de una forma muy interesante para medir pulso en la rinconada. Usted simplemente va a enviar dos marcas por carrera, su marca principal denominada AS y su marca secundaria denominada TAPA. Con cada cierto de sus ganadores, usted va a sumar puntos, y el vencedor de la tarde va a ser el monarca y se va a llevar el pote premio. Con esta forma de compartir, usted aporta a la labor de este servidor Antonio Gil, tanto por el canal, por supuesto, para lo que realizo en pronósticos. Es una gran forma de compartir semana a semana en el grupo Los Quilateros. Si deseas ser parte ya, contáctame al WhatsApp más 584264185141 más 584264185141 De todas maneras, te dejo aquí en la caja de descripción los detalles del reto quilateros. ¡Anímate! Y sé parte del grupo inigualable Los Quilateros. Vamos para lo que será el 5 y 6 Nacional Emoción que paga a sellar El 5 y 6 Nacional Que está bien bueno este fin de semana Tanto el del día sábado como el del día domingo Parejitas competencias Primera válida en distancia de 1300 metros Observen en pantalla la pizarra probable Con los números 28374 28374 Tiempo estimado 80 Porcentaje de paridad 44% Primera válida interesante Una prueba donde sin duda El adelantado de quilates Ya indicado el día martes Mejor dicho, el día miércoles Aquí en el canal Sintonía Ganadora Fader Jesús Un ejemplar que marcadamente mejoró en su última actuación Es la absoluta velocidad de la prueba Y deben intentar esa gran victoria de punta a punta En carrera pareja Fader Jesús Número 2 Va a defender mi adelantado de quilates Los rivales Este ejemplar número 8 Mr. Slack Que debe ser sin duda Uno de los grandes cotizados en pizarra Grandes favoritos Preferencia absoluta En alto porcentaje para la gran mayoría Mr. Slack Número 8 Y cerramos con Cosmos Número 3 Que sería una gran alternativa del buen dividendo Ejemplar que siempre está sonando Y en esta oportunidad se puede presentar con fuerzas para liquidar Así que la primera válida creo que se puede asegurar De este día sábado Con los números 2 De Fader Jesús El número 8 Mr. Slack Y cerramos con Cosmos Número 3 Pasamos a la segunda válida para el 5 y 6 En distancia de 1.100 metros Porcentaje de paridad de esta prueba Observen en pantalla 38% El tiempo estimado 67% Y la gran pizarra probable con los números 2, 4, 1, 8, 3 Prueba que pareciera estar a favor de los ejemplares Que están aquí en la previa hípica Río Bravo Ejemplar que realmente espero ver desarrollarse Muy bien en punta Ojalá pueda lograr una buena partida Este ejemplar de gran físico Debe marcar la diferencia en esta oportunidad Río Bravo Número 2 Una buena partida Y listo Otro rival que va a tener O uno de los rivales que va a tener este ejemplar Sin duda el número 4 Clover Tyne Número 4 Uno de los rivales de este ejemplar Río Bravo Y el número 1 Napoleón Pero realmente y de manera acentuada Creo que este número 2 Río Bravo Debe decidir con todo Esta interesante Segunda válida Pasamos a la tercera del 5 y 6 Nacional 1200 metros Esta interesante competencia Bueno aquí participa mi cohete radial de quilates Carrera parejita Fíjense el porcentaje de paridad 40% Tiempo estimado 73 La pizarra con los números 5 9 10 8 4 Pero sin duda Yo voy a ligar a un gran cohete Con este número 5 Máximos Fortún Número 5 Va a defender Mi cohete radial de quilates Ejemplar Que debe salir allí colocadito Y en los metros decisivos Debe ejecutar su potente remate Así que Máximos Fortún Va a defender Ese cohete radial de quilates Este día sábado Su rival es el número 9 Abuelo Yeye Luce transformado Y viene a confirmar Su buen momento Y el número 10 El trueno Pero Máximos Fortún Va a defender Esa gran información Pasamos a la cuarta válida Del 5 y 6 Pizarra probable Con los números 1 6 5 10 9 1 6 5 10 9 Tiempo estimado 74 Porcentaje de paridad 40% Bueno Abuelo Felipe Creo que ahora sí Ejemplar que numéricamente Da con fuerza O mejor dicho Da con gran diferencia A favor Evidentemente Esperemos entonces Que Abuelo Felipe No tenga problemas Para liquidar esta competencia Pero tiene un gran rival Como lo es El número 6 Kamal Si este ejemplar Kamal Lo puede hacer muy bien Incluso puede intentar La gran escapada ganadora Le gusta mucho A mi apreciado Francisco Así que Kamal Va a defender Ese gran rival De Abuelo Felipe Que en lo que es Esta competencia Creo que tiene Un poquito más De posibilidades Que Kamal Pero parece una morocha Segura 1 6 6 1 Otro rival Que pudiera sorprenderlos El número 5 Antoine Pero de verdad Vamos a ligar Esta morocha De quilates Con el número 1 Abuelo Felipe Y el número 6 Kamal Para asegurar Esta cuarta válida Quinta válida Del 5 y 6 Prueba que se va a desarrollar En distancia De 1200 metros La pizarra Probable Los números 7 4 9 2 1 Tiempo estimado 73 Porcentaje de paridad 34 Bueno una carrera Que pareciera estar Definida ya aquí En la previa hípica Plasmada La ganadora De esta competencia Como lo es Mi querencia Mucha posibilidad De vencer Pareciera una auténtica Línea Pero no podemos descuidar A sus rivales La chacha Vamos a ver La monta De la chacha Bueno Aquí Los sentimientos Comienzan A revolverse Vamos a decirlo así Y la número 9 El ejemplar Strange Pasarela Así que son las opciones De la previa hípica Mi querencia La chacha Y Strange Pasarela En esta quinta válida Del 5 y 6 Y para cerrar Este día Sábado 21 de octubre En lo que será En lo que será Esta interesante Competencia Octava del programa Se va a desarrollar En distancia De 1200 metros La pizarra Probable Con los números 13 1 8 9 11 13 1 8 9 11 Tiempo Estimado 73 El porcentaje De paridad Nada más y nada menos Que 77% Una carrera sumamente pareja La más pareja De este 5 y 6 Del sábado 21 de octubre El número 13 O la número 13 Snow Sensations Este ejemplar Para mí Debe Definir esta competencia Cómodamente Si logra salir Tranquilita Por fuera Sin tráfico En los metros decisivos Debe tronar Para vencer Sus rivales La número 1 Shetak Creo que en esta distancia Shetak Va a ser Gran rival Sobre todo En los 300 finales Va a tronar Shetak Por líneas internas No se puede dejar Por fuera Y ojo con Ethereum Si Que este ejemplar Ethereum Pudiera Intentar Con Cindy Carrero La gran escapada El dominio De punta a punta Y la sorpresa Así que Creo que con estas 3 Se asegura el cierre La número 13 Snow Sensations El número 1 El ejemplar La yegua Shetak Número 1 Y la número 8 Ethereum Bueno si cerramos La valiosa orientación Para este día Sábado 21 de octubre Ahora vamos a hacer Una pausa Con la orientación De la previa IP Que nos preparamos Para escuchar Las valiosas líneas Que nos trae Mi apreciado hermano Y amigo Francisco Martínez Adelante hermano Saludos A todos Los oyentes De En sintonía Ganadora Con la previa IP Que el programa De mi buen amigo Antonio Gil Quien les habla Francisco Martínez El hombre grande Del estuchebrísimo Listo ya Para brindarles A ustedes La mejor información La que ustedes Necesitan Requieren Y se merecen Para hacerse ganadores En el difícil juego De las mayorías Esta semana En jornada doble Sábado y domingo En la rinconada Recuerden que las carreras Del día sábado Son las que se suspendieron Por duelo El día domingo Y van a ser Respuestas Este día sábado Y para el día sábado Tenemos Información Para todos ustedes Acá En sintonía Ganadora Con la previa IP Vamos a comenzar Entonces Con el análisis Y el comentario De las carreras Correspondientes Al día sábado Y nos vamos A ir En primer término Con La cuarta válida Para el juego Del 5 y 6 De este día sábado Aquí vamos a ratificar A nuestro adelantado Chéverísimo El número 6 El caballo Camal Es un ejemplar De la cuadra De Freddy Escobar Ya está aclimatado Completamente A esta nueva Cuadra Este nuevo establo La monta Del Pochito Lugo Es garantía Ya lo viene de correr Lo hizo muy bien En su anterior Punteó la carrera Y estuvo hasta Promediar los 250 metros En la delantera Ahora con 1200 metros Como recorrido Y un lote Relativamente cómodo En lo que se refiere A la velocidad inicial Este caballo Camal Pensamos Se les va a venir De punta a punta En la cuarta válida Como el Adelantado Chéverísimo Y a su vez Como el datazo Chéverísimo Para todos los oyentes En sintonía ganadora Y en la sexta válida Vamos con lo que será La línea Chéverísimo Estamos hablando De la número 9 La yegua Queen Emmy Número 9 Una yegua Que siempre fue Tenida por muy buena En la cuadra De su antiguo Entrenador Ezequiel González Ahora en la cuadra De Romero Y con la monta De Julio Moncada El aprendiz Que le da Muy buenos Tres kilos De descargo Esta yegua Reaparece En un lote Sencillamente Muy accesible A sus medios Locomotivos En apenas 1200 metros Por fuera Y con una Una preparación En la cual Se estima Que esta yegua Está lista Para ganar La número 9 Queen Emmy Jugará Como la línea Chéverísimo En la sexta Válida Del día sábado Y del sábado Nos vamos Hasta el domingo En la rinconada Allí Hemos escogido Dos ejemplares En primer término Ratificaremos Nuestro adelantado Chéverísimo En la segunda Válida El número 8 Alcaraz Número 8 Un ejemplar Que va a ser Conducido por El Pocho Lugo Que lo repite De su última Carrera La cual fue muy buena Llegando apenas A tres cuartos De cuerpo Del caballo San Pierre En esta carrera En la cual Tintorero Y Caribbean Magic Igual el caballo Calgary Van a tratar De liquidar De extremo Extremo El que va a correr Colocado Y pudiera aprovechar Esta pelea Inicial Es el número 8 Alcaraz Número 8 Así que No se extrañen Si el planteamiento De carrera Es favorable A este hijo De Chaguaramal Del Aras Aguamiel Y el caballo Alcaraz Responde Como el adelantado Chébrísimo Y el datazo Chébrísimo En la segunda Válida Y finalmente En lo que será La tercera Válida Para el juego Del 5 Y 6 Les vamos a indicar La línea Chébrísimo Se trata De la número 7 Señora Florencia Número 7 Una yegua Que en sus últimas Carreras Se ha medido A yeguas Eminentemente Superiores A ella Si ustedes Revisan Sus retrospectos Esta yegua Tiene dos carreras Contra la triple Coronada Mi querida Enma Y posteriormente También tiene Una carrera Contra Clara Del Valle Que la acredita Abiertamente Porque le llegó Apenas a 4 cuerpos Su última Hay que desestimarla Una carrera En la cual Fasensation Ganó galopando En 1800 metros Y esta yegua Señora Florencia No se empleó En ningún momento De la carrera Ahora En su lote Repite Larry Mejías La monta En una distancia Acorde a sus medios Locomotivos Como son los 1200 metros Y en un lote Mucho más cómodo La número 7 Señora Florencia Creemos que está lista Para ganar Y por eso La hemos seleccionado Como la línea Chebrísimo Para todos nuestros oyentes De En Sintonía Ganadora Con la previa Hípica No nos queda Sino desearles Mucha suerte Muchas bendiciones Para todos Y pedirles Que ahora continúen En la voz del líder Antonio Gil Muchas gracias Francisco Martínez Como siempre Con esas valiosas Orientaciones De lujo Que marcan La diferencia Bueno mi gente Muy contentos Estamos por lo que Está siendo nuestra Vinotinto Si vamos a hablar Un poco de fútbol Porque realmente Es espectacular Estas jornadas De las eliminatorias Rumbo a ese mundial De Norteamérica Recuerden que el mundial Se va a disputar En el 2026 En México Canadá Y Estados Unidos Bueno Venezuela Con un pie firme Ha iniciado Esta eliminatoria Históricamente Nunca habíamos Vivido Transitado Un momento así Realmente Un empate Ante Brasil Inigualable Con sabor A victoria Y bueno Que decir De esta Gran victoria Ante los chilenos Marcando la diferencia Soteldo La bujía Un crack Este pequeño gigante Del fútbol Nosotros tenemos Un pequeño gigante En el béisbol Como lo es Altuve Y un pequeño gigante En el fútbol Como lo es Soteldo Nada más y nada menos Marcando la diferencia La vinotinto Ahora sí Vamos a continuar Con nuestro espacio Y vamos a hablar De lo que nos espera Este día Domingo en la rinconada Domingo 22 de octubre La orientación De la previa y pica Con la edición 235 La más completa Recuerda que la puedes Descargar ingresando A www.sintoniaganadora.blogspot.com O también me la solicitas Vía whatsapp Con gusto Te la hago llegar Por el 584264185141 Sin ningún tipo de costo Totalmente gratuita La previa y pica Es tu orientación Digital Ganadora Bueno mi gente Vamos a hablar De lo que esperamos En este Día Domingo Selectivo Primera competencia Del programa En distancia De 1200 metros Pizarra Probable Con los números 41635 41635 Tiempo estimado 71 Porcentaje De paridad 67% Una carrera Sumamente pareja Evidentemente Este ejemplar Cimarron Lo debe hacer Muy pero muy bien Debe tronar En los metros Decisivos La carrera No es nada Sencilla Pero es mi Primera carta Según el análisis Cimarron Número 4 Ojo con Vaquiano Un ejemplar Que viene mostrando Su gran velocidad Pero en esta oportunidad Pudiera terciar allí Para luego intentar La escapada Vaquiano Número 1 Es uno de los Grandes rivales Y uno que debe Reaparecer muy pero Muy bien Júpiter Max Si Este ejemplar Viene muy bien Entrenado A la reaparecida Creo que sin duda No se puede dejar Por fuera Así que 4 1 6 Para definir Esta primera Del programa Ahora pasamos A la segunda Que va a ser Sin duda Este gran evento Selectivo El clásico Albert H. Cipriani Esta prueba Grado 2 Que se va a desarrollar En 1400 metros Para mí la deben Definir Este número 1 Fierstein Debe salir allí A pelear Con todo Desde el inicio Y bueno Fierstein Pudiera ser el vencedor De esta pareja competencia El número 2 Arcano De este ejemplar Se espera mucho Vamos a ver Que puede hacer Este ejemplar Número 2 Arcano Del cual se espera mucho En desarrollo De esta primera presentación Y ojo con el número 5 El de Will Otro que debe estar Definiendo La competencia Sumamente pareja Esta prueba Creo que con estos Tres Se puede intentar La victoria 1 2 Y 5 Nos preparamos Para el 5 Y 6 Nacional Emoción Que paga A sellar A sellar El 5 Y 6 Nacional Emoción Que paga Esta semana Nuestro espacio Llega gracias A los Quilateros Muchos Comienzan a preguntarse ¿Qué es eso Antonio Gil? Los Quilateros Es el grupo Whatsapp Donde usted Puede medir Pulso Puede compartir Disfrutar Divertirse Y ganar Medir pulso En los Quilateros No es cuento Usted puede pasar Una tarde Amena Con los Amigos De Antonio Gil Midiendo pulso Esta semana Tendremos Nuestro gran Reto Quilateros Que consta Realmente De una forma Muy interesante Para medir Pulso En la Rinconada Usted Simplemente Va a enviar Dos marcas Por carrera Su marca Principal Denominada As Y su marca Segundaria Denominada Tapa Con cada Cierto De sus Ganadores Usted Va a sumar Puntos Y el Vencedor De la Tarde Va a ser El Monarca Y se Va a llevar El Pote Premio Con esta Forma De compartir Usted Aporta A la Labor De este Servidor Antonio Gil Tanto Por el Canal Por supuesto Para lo Que realizo En Pronósticos Es Una Gran Forma De Compartir Semana A Semana En el Grupo Los Quilateros Si deseas Ser parte Ya Contáctame Al WhatsApp Más 58426 418 5141 Más 58426 418 5141 De todas Maneras Te dejo Aquí En la Caja De Descripción Los Detalles Del Reto Quilateros Anímate Y Se Parte Del Grupo Inigualable Los Quilateros Bueno Mi Gente Gracias Por ese Consecuente Apoyo A nuestro Canal Sintonía Ganadora Recuerden Que es Importante Y valioso Darle Like A nuestros Espacios Compartirlo Y bueno Por supuesto Semana A semana Estar allí Consecuentes Con nosotros Compartiendo Pueden dejar Sus buenos Comentarios Que con gusto Los atenderemos Les responderemos Siempre con la mejor Buena vibra Claro que sí 5 y 6 Nacional Primera Válida En distancia De 1400 Metros Pizarra Probable Con los Números 7 6 5 4 1 Tiempo Estimado 87 Porcentaje De paridad 31% Bueno Aquí pudiera Estar Una gran Línea Pero Creo que Vamos a Atinar Un gran Dividendo De acertar Ese gran Adelantado De quilates Dominical Lo va a defender El número 7 Ken 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 Va a defender Mi gran Adelantado De quilates Un ejemplar Que de vencer Va a Obtener O va a Brindar Un buen Dividendo A los que Confíen En el Adelantado De quilates Ken Ken Número 7 Su gran Rival Evidentemente Este número 6 Deluxe Dance Es el gran Rival Por lo que Ha hecho Creo que Sin duda No se puede Dejar por Fuera Y completamos Las tres marcas De la previa Hípica Con este Número 5 Medidor Que pudiera Venir muy bien Para asegurar La competencia 7 6 7 Para arriesgar Para ligar Con buena Vibra Mi adelantado De quilates Ken Joaquin Número 7 Pasamos A la segunda Válida Para el 5 Y 6 1200 Metros Pizarra Probable Con los Números 286 15 Pueden Observar En pantalla Tiempo Estimado 71 Otra Prueba De calidad Esta Competencia Donde Va a Participar Un Grandioso Cohete Radial De quilates De este Servidor Si Un Grandioso Cohete Radial De quilates Pienso Que este Ejemplar Tiene Calidad Lo Veo Con una Proyección Absoluta Ganadora Y Es El Momento De Graduarse Vamos A ligarlo Al Número 2 Caribbean Magi Este Ejemplar De vencer Va a abonar Un buen Dividendo Así Que Vamos A ligar Al Número 2 Caribbean Sus Rivales El Ejemplar Número 8 Al Caraz Sin Duda Numéricamente Y por lo que Viene Haciendo Es El Gran Rival De Caribbean Magic Y Otro Gran Rival Sería Calgary Número 6 Que Debe Tronar Con Fuerzas En Los Metros Decisivos Así Que En Esta Competencia Mi Gran Cohete Radial De Quilates Caribbean Magic Sus Rivales Al Caraz Número 8 Y Calgary Número 6 Pasamos A la Tercera Competencia Válida Del 5 Y 6 Nacional Dominical De Este 22 De Octubre 1200 Metros Pizarra Probable Con Números 2 1485 Tiempo Estimado 72 56% El Porcentaje De Paridad Otra De Las Pruebas Bien Pareja La Número 2 La Gran Esperanza Esta Llegua Debe Hacerlo Muy Bien De Hecho Lo Viene Haciendo Muy Bien Tiene Gran Velocidad Y Evidentemente Es Una De Las Grandes Candidatas A Ser Protagonista En Los Metros Decisivos Allí En El Rayado Princesa Suset Su Gran Rival La Número 1 Evidentemente Hay Que Tenerla En Cuenta Y Ojo Con Nimeria Que Defendería Ese Gran Batacazo Nimeria Pudiera Sorprenderlas Con Gran Velocidad Así Que En Esta Competencia Los Números 2 1 4 La Gran Esperanza Princesa Suset Y El Ejemplar Nimeria Pasamos A La Cuarta Válida Para El 5 Y 6 Dominical 1300 M Pizarra Probable Con Los Números 9 3 1 2 8 Tiempo Estimado 79 Porcentaje De Paridad 38 Por C Bueno Aquí Participa Otra Valiosa Información Creo Que Este Número 9 Special Edition Experimentado Veterano Corredor Special Edition Debería Estar Decidiendo En Esta Oportunidad Una Carrera Que Se Presta Para Mucho Por La Calidad De Los Rivales Por Los Experimentados Por Los Veteranos Vamos A Decir Algunos Pero Sin Duda Creo Que Special Edition Vive Un Momento Aceptable Y Creo Que Debe Estar Definiendo La Competencia Velocity Uno De Los Grandes Rivales Este Ha Defendido Y Ha Respondido Muchas Veces Como Gran Quilate De Este Servidor No Lo Podemos Dejar Por Fuera Creo Creo Se Se Puede Intentar Asegurar Con Special Edition Y Velocity Pero Por Si Acaso Vamos A Completar Con Drassler Número Uno Que También Tiene Credenciales Para Ser Un Gran Vencedor Y Además Abonar Un Buen Dividendo Aseguramos Esta Competencia Con Los Mejores Espacios Para El Deporte Hípico Nacional E Internacional Porque Los Fines De Semana Después De Las 10 De La Mañana Usted No Se Puede Perder Un Espacio Inigualable Como Lo Es Con Todos Los Hierros Un Pixis Para Gostrimpar Valiosas Orientaciones De Lujo Que Usted No Se Puede Perder Además Tienes La Posibilidad De Ser Un Ganador De Invertir Inteligente Con Los Tres Quilates A Diario Tanto Viernes Sábado Y Domingo En Gostrimpar Con La Asesoría Profesional De Este Servidor Antonio Gil El Contacto Para Afiliarte Semanalmente Más 58426 418 5141 Observen En Pantalla El Número Contácteme Invierte Inteligente En Gostrimpar Y Marca La Diferencia Vamos Con Competencia Grado 2 Prueba Principal De La Jornada Este Evento Que Se Va A Desarrollar En 1400 Metros Estas Potrancas Van Intentar Marcar La Diferencia La Pizarra Probable Observen En Pantalla 25498 Tiempo Estimado 88 Porcentaje De Paridad 44% Muy Parejita Esta Competencia Sin duda Este Ejemplar Mocosli Este O Esta Potra Ha Demostrado Un Gran Remate Fortísimo Remate Y Mocosli Debe Estar Decidiendo Esta Competencia De Nuevo La Carrera No Es Nada Sencilla A Mí En Lo Personal Me Gusta Con Fuerza Para Estar Decidiendo Carora Mía También Esta Llego A Departir Bien Puede Realmente Tener Una Gran Actuación Incluso Ser La Gran Vencedora Carora Mía No La Descuiden Por Nada La Número 5 Y Complementamos Esta Triología De Potrancas Con Oportunidad En Prueba Pareja Con Another Legacy Número 4 Así que Este Evento Selectivo Lo van a Defender Con Todo La Número 2 El Ejemplar Mocosley Número 2 La Número 5 Carora Mía Y El Ejemplar Número 4 Another Legacy Vamos Ahora Con La Prueba De Cierre Para Bajar La Santa María Como Se dice Popularmente Sexta Válida Del 5 Y 6 1200 Métros Prueba Interesante Prueba Donde Evidentemente Espero Tener El Mejor Acierto El Porcentaje Que Me Da 33 Quiere Decir Que En La Previa Hípica En Altísimo Porcentaje En Estas Tres Marcas Debe Estar La Vencedora Tomen En Cuenta El Porcentaje 33% Mientras Más Bajo Más Seguro O Vamos A Decirlo Con Más Responsabilidad Mientras Más Bajo El Porcentaje De Paridad Altísimo Chance Tiene La Previa Hípica En Acertar Claro Que Si La Número 5 Grandinavik Ahora Si Creo Que Grandinavik Puede Obtener La Victoria Debe Salir Allí A Pelear Muy Cerca Terciar Y Luego Intentar Esa Escapada Así Que Grandinavik Número 5 Primera Marca De La Previa Hípica Su Gran Rival Ojo Con Esta Esta Me Gusta Afefita Bien Trabajada Ojo Con Ella Deben Ser Afefita Número Uno Va Abonar Un Grandioso Dividendo No La Descuiden Y Terminemos Estas Tres Marcas Con La Número 12 Queen Bárbara Que Con Velocidad Debe Buscar La Competencia Así Que Las Tres Marcas Para Cerrar A Lo Grande La Número 5 Grandinavik La Número Uno Afefita Principalmente Estas Dos Van A Defender El Cierre Y Una Tercera Marca Por Si Acaso Queen Bárbara Número 12 De Verdad Que Muy Agradecido Por Su Atención Un Programa Bastante Extenso Porque Hemos Informado Para 16 Competencias Son Orientaciones De Lujo Ustedes Deciden Si Las Toman O Si Las Dejan Bendiciones Para Todos Hasta La Próxima